¿Qué tal gente motera? Hoy comentarios sobre las carreras en el circuito de Motorland, Alcañiz, Aragón. Empezamos. Empezamos definiendo el circuito de Motorland, que bueno, que casi todos lo conoceréis o en vivo y en directo, o lo conoceréis de haberlo visto en otras carreras. Es un circuito que tiene, bueno, es un complejo, realmente es un complejo del motor, Motorland, que tiene en principio dos circuitos, uno es el de coches, por así decirlo, homologado por la FIA, por la Federación Internacional de Automovilismo, y que consta de 5.344 metros, y el de motos, que es el que a nosotros nos interesa, es la parte del circuito que está homologado por la FIM, por la Federación Internacional de Motociclismo, con 5.077 metros. Tiene 16 curvas, 9 izquierdas y 7 derechas. Ha sido diseñada por el arquitecto ingeniero Germán Tilke, y está a 8 kilómetros de Alcañiz, en la provincia de Teruel. Tiene una capacidad para 130.000 espectadores. Se corre en sentido horario a las agujas del reloj, y ya os digo que fue inaugurado en el 2009, y ya os digo que tiene 16 curvas, 9 izquierdas y 7 derechas. Tiene una capacidad importante de personas que pueden ver en directo las carreras. Pues bien, en este circuito nos encontramos que en este fin de semana estaba el circuito con un asfalto nuevo, lo habían reasfaltado. En principio había gente que decía que tenía poco agarre, pero después, según han ido desarrollando las carreras, se vio que el circuito tenía agarre suficiente. Es un circuito con un gran drenaje cuando llueve, de hecho, las carreras fueron en seco, pero durante todo el fin de semana por la noche llovió, tanto la noche del viernes al sábado, como la del sábado al domingo. Y de hecho, los que más problema tuvieron con los parches de humedad fueron los de Moto3, que eran los que primero salían a la pista en cada una de las sesiones. Ahora hablamos de las carreras de MotoGP. El viernes, tenemos que es un asfalto nuevo y que no les da mucha confianza a los pilotos. Unos dicen que tiene poco grip, otros que el grip es suficiente. De todas maneras, es un circuito que con el asfalto nuevo drena bastante bien el agua. Y esto lo sabemos porque durante las noches, ya os digo, llovió. Sin embargo, las carreras fueron en seco. Nos encontramos que con la práctica de GP del viernes, Marc Márquez se sale, se sale en el buen sentido. Y es el primero que pasa a la Q2, con un tiempo de 1'45'801. Segundo, Álex Espargaró. Tercero, Viñales. Cuarto, Jorge Martín. Quinto, Álex Márquez. Sexto, Bañaya. Séptimo, Morbidile. Octavo, Zarco. Noveno, Raúl Fernández. Décimo, Oliveira. Y ya en decimosegunda posición, Acosta, que no pasó. No pasó a la Q2 directamente. Y, bueno, pues, Miller cayó al último día de la clasificación del viernes. El sábado nos encontramos con la pista húmeda. Porque llovió por la noche y la pista tardaba un poco en secar. Los pilotos no tenían confianza en el asfalto y, de hecho, los tiempos bajaron bastante. En la Q1 pasan Binder y Acosta. Binder con 1'47'958. Un tiempo bastante alto en comparación con lo que había hecho Marc Márquez el día anterior. Y quedan fuera de Gian Antonio y Bastianini. Algo que nadie se esperaba porque se suponía que ambos, Gian Antonio y Bastianini, iban a pasar directamente a la Q2. Iban a pasar a la Q2 y, sin embargo, no fue así. Entonces salían en puestos retrasados ya. Y en cuanto a la Q2 de MotoGP, nos encontramos con que cae Jorge Martín al poco de empezar la Q2. Y se va corriendo rápidamente por el muleto para seguir trabajando en la clasificación. Y al final nos encontramos con que la pole es para Marc Márquez. Con 1'46'760. Es decir, por encima del tiempo que había hecho el viernes. El viernes Marc Márquez estuvo impresionante. No obstante, es tiempo suficiente. Es un tiempo también estratosférico. Como para que Marc Márquez marque la pole. Ya empezaba a sacar las uñas el señor Marc Márquez. Segundo Acosta a 0'8 de Marc Márquez. 0'8 en unas clasificaciones. No se habían visto desde el año 2011, si no me equivoco. Cuando Pedrosa quedó 0'8 por detrás de Casey Stoner. Y bueno, yo creo que es de las más amplias que ha habido en cuanto a las clasificaciones. Tiempos de diferencia en clasificaciones. Tercero Bañaya. Y además Bañaya con malas sensaciones. No tenía muy buenas sensaciones en la moto. Después se vio que protestó por los neumáticos. Después lo comentamos. Cuarto, Jorge Martín. Que de momento salva los muebles. Sale cuarto y salva los muebles porque ya os digo que había caído al poco de empezar la Q2. Álex Márquez quinto, Morbidele sexto, séptimo Binder, Oliveira octavo, Raúl Fernández del Trackhouse por delante de las Aprilias. Y en novena posición décimo Zarco, una onda en décima posición en la Q2 de MotoGP. Y después décimo primero Álex Espargaró y décimo segundo Viñales. Álex Espargaró y Viñales las Aprilias quedaron desaparecidas en combate en lo que se refiere a este fin de semana. El sábado también en la carrera del sprint, que es a 11 vueltas, nos encontramos con que los neumáticos son medio delantero y blando trasero. Y después veremos lo que ha dicho la federación, la federación no, el Michelin y los jueces de carrera. Veremos lo que han dicho respecto a la carrera del domingo y los neumáticos. Álex Espargaró cae en la primera curva de la moto del sprint. Mala suerte porque no estaban ni bien las Aprilia ni bien Álex Espargaró. Cae también Zarco, que había hecho hasta ese momento bastantes buenas sensaciones en la moto. Y cae Morbidele. Y Mar Márquez sin rivales. Gana en la carrera sprint sin rivales. Y con tres segundos de ventaja sobre Jorge Martín. Acosta vuelve al podio, que ya era hora, porque bueno, ya se lo merecía el chiquillo. Álex Márquez cuarto, quinto Oliveira, sexto Binder, séptimo Bastianini, que tuvo una remontada impresionante, porque recordemos que no había pasado la Q2 y había quedado en puestos retrasados. Salía 12, me parece. Y bueno, queda séptimo. Octavo, cuarta raro. Yamaha bien en este momento. En la sprint estuvo bastante bien la Yamaha. Y cuarta raro también. La verdad es que era la primera japonesa de todas las carreras que se hicieron el fin de semana. Bagnaya consigue un punto en novena posición. En la clasificación general, después de la carrera sprint, nos encontramos con que Jorge Martín se encuentra con 279 puntos. Bagnaya, 276 a 3 puntos de Jorge Martín. Bastianini, 217 a 62 puntos de Jorge Martín. Y Mar Márquez, ya 204 puntos a 75 puntos de Jorge Martín. Bueno, pues el domingo nos encontramos, como había sucedido también el sábado, que la pista está mojada a primera hora de la mañana. Y es aquí cuando dirección de carrera decide, ya el sábado, habían decidido que dado que la goma blanda de atrás parece que no respondía bien, deciden prohibir poner goma blanda atrás y lo único que pueden hacer los equipos es poner o media o dura. Lógicamente se decantan todos por media para la carrera del domingo. Y nos encontramos con que la pista, como ya os dije antes, estaba sucia y muy sucia el domingo, fuera de las líneas de trazada. Había que tener mucho cuidado en las primeras vueltas. Sale a Prista Cribillé con su moto, con la moto con la que ganó el campeonato del mundo, la Honda de cuatro cilindros de dos tiempos, de 500. Sale a dar un par de vueltas y bueno, es para celebrar el 25 aniversario de su título en MotoGP. La verdad es que fue bastante bonito verlo de nuevo sobre su moto. Y él comenta que bueno, que al principio iba con un poco de cuidado, pero que enseguida se hizo a esa moto que él había pilotado en su día. Y que lo único que tuvo que tener el cuidado era de no caerse, puesto que es una moto de colección. Ya no hay más motos, ni hay repuestos para esa moto. Entonces la llevó suave y que lo que sí había notado es que el freno trasero se le había bloqueado seguramente por falta de uso. El freno trasero se le bloqueó, pero bueno, consiguió desbloquearlo y llevar la moto al garaje. Y bueno, estuvo muy bien la salida a Prista de Cribillé. En la carrera de GP, que es a 23 vueltas del domingo, tenemos ahí en el circuito 107.000 espectadores, según nos cuentan. Y todos salen con neumáticos medios tal y como habían dicho que iban a salir si no tenían el blando a disposición. El blando resultaba peligroso. Bañaya ya va a la tercera posición, sale a la séptima posición. Bañaya pasa de ir cuarto de salida a la séptima posición, pierde puestos, tuvo muy mala salida, al igual que en la carrera de Spain. Y Mark primero, se pone primero, nada más salir. Oliveira cae cuando iba sexto y las aprilias se hunden en la clasificación. Quedan en los últimos puestos prácticamente desaparecidas en combate. Cuarta raro, por desgracia, cae que el sábado había hecho una buena carrera. Piñales se retira porque su aprilia no va. A dos segundos, que perdía por vuelta, decidió retirarse. La verdad es que las aprilias, ya os digo, que estuvieron totalmente desaparecidas. Peco pasa a Costa y pasa a cuarta posición. Y yendo en cuarta posición, cae Peco y Álex Márquez. Peco cierra Álex y se van al suelo. Bañaya se va al centro médico y Álex Márquez también se va al centro médico. Repasemos un poco cómo fue la caída. Os dejo fotos aquí de la caída en cuestión y se ve como en la curva 12 va por el interior. Se había salido un poquitín antes de la pista Álex Márquez, pero nada importante. Vuelve a coger la línea y en la curva 12, que es una curva derecha, Álex Márquez toma la curva. Y sin embargo, Bañaya le quiere hacer un por fuera, por así decirlo. Entra por fuera y cierra la trayectoria con demasiada benevolencia, porque la verdad es que sabía que iba a chocar con la línea que tenía Álex Márquez, que ni siquiera le podía ver. Y entonces los dos se fueron al suelo. La moto de Bañaya y la moto de Álex Márquez pasa por encima de Bañaya, lo cual nos hizo temer lo peor. Pero bueno, afortunadamente los dos también pasaron por el centro médico y no hubo mayor problema. Un lance de carrera, un triste lance de carrera que no debería haberse producido y que sin duda fue causa de que Bañaya se tomó esa curva con demasiada alegría, podemos decir. Pensó que iba a frenar Álex Márquez, Álex Márquez ni siquiera le veía por su izquierda, porque estaba tumbando hacia la derecha. Y cuando se quiso dar cuenta, Bañaya ya le estaba cerrando la trayectoria y chocaron y se fueron los dos para la parte izquierda, fuera de la pista. Y ya os digo que pasó la moto por encima de Bañaya. Una pena porque, bueno, nadie quiere estas cosas, pero es lo que pasa a veces cuando se pone demasiado énfasis en un adelantamiento. Bañaya veía que no podía llegar a los puestos de arriba, iba para tercero y entonces decidió adelantar a Álex Márquez con muy mala fortuna. En la carrera al final queda Márquez primero, que López Tov, Márquez, vuelve a ganar y lo celebra por todo lo alto, con baile en el podio y, en fin, alegres en el Gresini y todo una maravilla. Márquez vuelve a estar en lo más arriba del podio, 1043 días después de que se subiera al podio, en lo más alto del podio, por última vez. Ya era hora y, desde luego, estaba alegre y contento al mismo tiempo que está ya pensando en lo que ocurrirá en Misano, que será la próxima carrera, para la próxima semana. Que coincide, por cierto, con las carreras de Mañicurs de Superbile, así que, bueno, el fin de semana que viene tendremos carreras como para regalar. Segundo Martín, que entró a 5 segundos, 463 milésimas de Márquez. Márquez sacó una ventaja impresionante. Pilotó sin fallos, sin errores, sin demasiadas alaracas. Fue poquito a poco, ganando terreno y siempre, desde la primera posición, no hubo quien le ganara. Fue, digamos, un triplete de Márquez. Márquez consigue la pole, Márquez gana el sprint y Márquez gana la carrera larga. Impresionante. No hay palabras. Por fin tenemos a Márquez en lo más alto. Márquez ha vuelto, señores. Atención que Márquez ha vuelto. Después de Jorge Martín, como os digo, que quedó a 5 segundos, 463 milésimas de Márquez, queda Acosta, que también subió al podio, muy bien Acosta con sus KTMs. Binder, digo sus KTMs, porque el que venía justo detrás era Binder. Y también que es una KTM. Quinto Bastianini, sexto Morbidelli, séptimo Dillanantonio, octavo Bezecki, noveno Miller y décimo Reims, que es la primera de las japonesas Reims, porque ya os digo que después en el domingo tuvo mala suerte Cuartararo. La clasificación general queda Martín primero en este momento, que adelanta a Peco Bañaya con 299 puntos. Peco Bañaya queda a 276 puntos, a 23 puntos de Jorge Martín. Márquez se pone ya en tercera posición. Él no espera ganar el campeonato, ni muchísimo menos este año. Pero ya va tercero, ya va tercero a 70 puntos. Matemáticamente es posible, pero bueno, él no piensa en eso. Lo único que quiere es ganar carreras, nada más. Y hacer méritos para el año que viene, el 2025. Entonces sí, con la moto del 2025, moto Ducati de última jornada, empezar a dar caña y pilotar como él sabe. Ya os digo que Márquez está de vuelta. Y tiene en este momento 229 puntos a 70 puntos de Martín. Y Bastianini, con 228 puntos, está a 71 puntos de Martín. Es decir, estos cuatro pilotos todavía podrían ser campeones del mundo. De momento, quien tiene todas las papeletas en su bolsillo es el señor Jorge Martín, que va primero en la clasificación y ha aumentado su ventaja respecto a Bañaya, en casi una carrera larga del campeonato. Y nada, pues esta es la gran noticia. Márquez está de vuelta, Márquez vuelve a ganar, Márquez vuelve a tener confianza en sí mismo y vuelve a ser el que era. O eso esperamos. Veremos a ver si esto se refrenda en próximas carreras. Y ahora breves comentarios sobre Moto2. En la Q1 del sábado de Moto2, pues cae Navarro, que va al centro médico, pero bueno, no tiene mayor importancia. Y cae Sergio García en la curva 7 al final de la Q1. Y pasan Van der Gorber, Arbolino, Ogura y Salak. Ogura, recordemos que está lesionado. Tiene la mano derecha lesionada con dos fracturas. Pero bueno, ahí está picando piedra este hombre, que ya sabéis que para el 2025 se va a ir al track house en GP. Es decir, sube de categoría y la verdad es que no lo está haciendo nada mal. Sergio García Dolls saldrá en la posición 29, vigésimo noveno. No sabemos muy bien lo que le ha pasado a Sergio García, pero no estaba en plenas condiciones, por lo que se ve, por lo menos mentales. Y ya os digo que sale vigésimo noveno. Arenas penalizado en la Q2. Sabemos que Arenas es penalizado con tres posiciones para parrilla por molestar en la clasificación, pero en la clasificación del viernes, no en esta del sábado. Y Pole Dixon, el británico, Dixon. Moreira segundo, Canet. Iba primero hasta los últimos segundos, pero después le quitaron la pole a Canet. Y ya os digo que queda tercero. Onshu cuarto, Arbolino quinto, Arenas sexto. Sale noveno por penalización, por esta penalización que os había comentado anteriormente. Aldeguer décimo primero, Manu González décimo. Y ya os digo, Sergio García bastante atrás por cuestiones mentales más que de otra cosa. Ogura décimo sexto en la pole, que recordemos que está lesionado. El domingo, la carrera de Moto2, Artigas con problemas en parrilla y sale desde el pilden y después termina retirándose. Cae en Guevara, Canet a última posición y cae en el tirabuzón. Curva 9, retrasa posiciones y cae en la curva 9 cuando estaba luchando por ir hacia adelante. Aldeguer segundo, con buenas maneras además al principio. Artigas parado, no termina ni la primera vuelta. Sale desde el pilden, pero Artigas no sé qué pasaba, que no acaba de funcionar esa moto y se tiene que parar. Aldeguer lucha por detrás de Onshu y cae. Y pierde opciones al campeonato. Va al centro médico, pero está bien. Aldeguer no sé qué pasa con él, que al final no termina últimamente de rematar las carreras. Desde que se enteró que iba a ir al Ducati de Gresini, parece ser que no le sentó bien eso y no acaba carreras. Sergio García al final se retira porque no tenía sentido seguir sufriendo encima de la moto. Cae Joe Roberts en la última curva. En las últimas curvas cae Joe Roberts. Al final queda Dixon primero, segundo Arbolino, tercero Onshu, Alonso López cuarto, Manu González quinto, Chantra, que también sube a MotoGP, como ya sabéis, con Honda. Queda sexto, Ramírez séptimo, Ogura lesionado. Queda octavo, que no estuvo nada mal. Binder noveno, Vietti décimo, en fin. Y de ahí en adelante varios. En la clasificación general tenemos a Sergio García todavía en primer puesto con 162 puntos, pero ojo al dato, Ogura, segundo, ya está a 12 puntos. Muy mal Sergio García en este fin de semana, que al final le trae como consecuencia que le están quitando la ventaja que tenía para el Campeonato del Mundo. Alonso López a menos 25 puntos de Sergio García y Joe Roberts a menos 32 puntos de Sergio García. Destacar que Dixon dedica la victoria a Sylvain Gintoli. Sylvain Gintoli, como ya sabéis, es un piloto de Superbike que tiene, que por desgracia, tiene una hija que tiene cáncer y están luchando con ese tema. Entonces pues le dedica la victoria y recordemos también que Dixon está bastante sensibilizado con esto porque la mujer de Dixon también tuvo cáncer pero logró sobrevivir y bueno, estaba allí en pista al lado de su marido. En cuanto a Moto3 se refiere, nos encontramos con que el sábado en la Q1 hay rosario de caídas y son posteriores estas caídas al fallo mecánico de Yamanaka. Yamanaka echaba algo de humo por el tubo de escape y suponíamos que había dejado algo de aceite en pista pero bueno, parece que no fue así. Y caen entre otros, pues Vicente Ferrer, Carraro Vicente Pérez, perdón, Carraro y pasan en la Q1, pasan ya a la Q2 Bertele, Furusato, Farioli y Orden. En la Q2 cae Rolston y la pole es para David Alonso con 1.58.059 Rueda segundo a 0.433 milésimas y tercero Muñoz cuarto Piqueras, quinto Celso y sexto Luneta como los principales de la Q2 Después en la carrera del domingo que es a 17 vueltas nos encontramos con que el circuito, como fueron los primeros en salir los de Moto3, el circuito se lo encuentran con algunas manchas de agua y había que tener un poco de cuidado al pasar por encima de esas humedades Cae Piqueras en la curva 9 pero vuelve a pista Lucha por primeras posiciones entre Beige, Rueda, Luneta y David Alonso la verdad es que hubo ahí una pelea muy importante en esas cuatro posiciones al final queda primero Rueda ganador con 400 del mundial en primera posición y segundo Beige que tuvo muy buena actuación el piloto de Países Bajos de hecho lideró la carrera y al final fue Rueda quien le pasó en las últimas vueltas Luneta tercero, cuarto David Alonso quinto Kelso, sexto Furusato séptimo David Muñoz octavo Holgado noveno Zurutuza décimo Bertelle y Adrián Fernández de Pitito décimo primero y que tuvo una lucha importante también en cabeza lo que pasa es que después se fue retrasando hasta quedar décimo primero Alonso pierde el primer puesto a cinco vueltas del final el primer puesto de la carrera a cinco vueltas del final y Beige coge la carrera y al final gana Rueda porque pasa Beige la verdad es que estuvo muy interesante Moto3 porque las pasadas en cabeza de carrera fueron importantes David Alonso termina con el neumático trasero destrozado sobre todo por el flanco izquierdo y la verdad es que bueno quedó en posiciones retrasadas y al final queda Alonso que todavía conserva el liderato con 237 puntos Beige 162 a 75 puntos y después ya Hortola y Holgado como tercer y cuarto del campeonato del mundo de Moto3 nos encontramos por tanto que esto es todo lo que sucedió o casi todo lo que sucedió respecto a las carreras de este fin de semana en Motorland lo más importante señores y señores vuelve Mark Márquez yo esperaba que no que no volviera pero no porque no quiero que gane sino porque esperaba que todavía se lo estaba tomando con calma y que a lo mejor iba a ganar alguna carrera este año pero que se reservaba para el año 2025 parece ser que no que no se va a reservar nada absolutamente nada solo esperemos que no caiga y parece ser que este fin de semana corrió y corrió bien y no tuvo riesgos no aceptó riesgos y que bueno estuvo siempre sin fallos sin grandes fallos el único fallo podemos decir de trazada en el sprint la carrera del sprint en la primera vuelta del sprint del sábado pero sin consecuencias y la verdad es que estuvo que se salía Mark Márquez se sale Mark Márquez está en lo más alto Mark Márquez gana tanto la clasificatoria como o sea la pole para entendernos la sprint como la carrera larga que más se puede pedir fin de semana de Mark Márquez que sale que está arriba del todo y con todo merecimiento por fin Mark Márquez ha dejado de sufrir esperemos que la suerte le acompañe de ahora en adelante y ya os digo la semana que viene doble sesión Superbike y Mánicur y después en Misano tenemos la carrera de GP y sin más por ahora solamente destacar también el buen pilotaje de Martín que Martín supo hasta dónde tenía que llegar y no pasó de ahí sabía que era inalcanzable Mark Márquez y se mantuvo siempre en la segunda posición consiguió dos segundos puestos con 20 puntos en la carrera larga y 9 puntos en la carrera sprint suficiente para sacarle 23 de ventaja a Bañaya así que carreras inteligentes de Martín buena carrera de Mark Márquez que está por todo lo alto Bañaya cae en la profundidad ah se me olvidaba Bañaya entró después de la sprint diciendo a los de Michelin que dos veces que había sucedido dos veces que el neumático no estaba bien bueno tú elegiste el neumático si elegiste blando o duro o medio es cosa tuya y que el neumático no estaba bien que estaba defectuoso de fábrica es lo que intentas decirnos Bañaya bueno en otras ocasiones pasó a otros y tuvieron que aguantarse pues es lo que lo que toca se ve que que un señor que se llama Gigi de Alinea es todo un caballero y lo hemos visto salir de la de la motorhome de de Márquez de felicitarles suponemos y la verdad es que bien por Gigi de Alinea que le gusta que ganen las Ducati pero le importa a un bledo quien sea el piloto que gane así que ya os digo bien Martín bien Márquez mal Bañaya muy mal y encima más cabreado que una mona de Gibraltar y no lo ha encajado bien no lo lleva bien algo le está pasando a nivel mental está empezando a patinar en cuanto al nivel mental Bañaya esperemos que se recupere porque lo que queremos ver son buenas carreras hemos tenido buenas carreras carreras interesantes en las primeras en cabezas de carrera tanto en Moto3 como en Moto2 y en MotoGP hemos tenido a mitad de tabla cuarto, quinto, sexto, séptimo también buenos adelantamientos vamos que las carreras fueron en general interesantes fueron unas carreras muy interesantes felicidades señor Márquez porque ya vemos que está de vuelta hasta otra ocasión moteros y moteras que no ser Gracias por ver el video.